Voy a cantar una canción para Isma. O sea que Isma, espero que te guste, estaba para ti. Conocí en cierta ocasión Un chiquillo muy cabrón Él cogió y me reportó Se frustró mi corazón Ay, qué extraña sensación Me volviste a reportar Y luego llegó a Iskai Isma, te voy a romper la crisma Ya no aguanto más Irás al dentista de la hostia que te voy a dar Isma, te voy a romper la crisma Ya no aguanto más Vas a tenerte que ponerte unos dientes de metal Y al final te conocí Y me quedé impresionado Me trastaste como un rey Y me hiciste muy feliz No te copies de Rubén Y aprende a jugar al Happy Meal Isma, te voy a romper la crisma Y ya no aguanto más Irás al dentista de la hostia que te voy a dar Te voy a romper la crisma Te voy a romper la crisma Y ya no aguanto más Vas a tener que ponerte unos dientes Y unos dientes de metal No hagas caso a esta canción Es para que te dirías un montón Y se te quede buena sensación Y aquí se acaba esta canción Ole, ole, ole Are you ready? ¡Suscríbete al canal!